¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos ¡Suscríbete al canal! La cuestión aquí es muy sencilla Si su mamá habla Esa es la última foto que le tomaron a usted Procedan con el operativo Cambio y fuera ¿Falta alguien? Solamente Cavieres que está en lo de la aduana Todos los que están acá ya les tomó la huella ¿Cierto? Sí, señor Va a venir el detective de las huellas A ayudarnos con el caso de la rata A ver si lo podemos solucionar Pero primero vamos a llamar a lista Hermán Bonilla Esto es un operativo Recibimos una amenaza de bomba en esta bodega Evacuamos, salimos despacio Y en orden hacia la calle Vamos, vamos Vamos, evacuamos, evacuamos Evacuamos No queda nadie Lo que pasa es que es importante que usted vea algo que pasó Hágame el favor ¡Vamos, evacuamos! No, yo tengo que conocer Navarro Investigaciones, de verdad Claro que sí, mi coronel Solo que en este momento Pues no tengo una oficina como tal Y entonces, ¿desde dónde maneja la oficina? Permiso, mi coronel Oiga, Radar ¿Usted dónde está con las pertenencias del señor? Sí, mi coronel Qué pena Todo eso es tecnología de punta Venga, Navarro ¿Usted está seguro que eso es suyo? ¿Yo le dije que sí? Es que ¿sabe qué es lo curioso? Que se parece mucho a los que tienen en la UAS Radar, ¿está seguro de lo que está diciendo? Sí, mi coronel ¿Usted está seguro que eso no es de la UAS? No va a responder ni una pregunta más Esto es un abuso Radar, ¿usted está sugiriendo que el caballero aquí presente Roba este equipo de la UAS? Claro que no, mi coronel Yo lo único que estoy sugiriendo Es que aquí el señor no nos está diciendo toda la verdad, mi coronel Yo no entiendo de qué está hablando usted Bueno, salgamos de dudas Para que no se vaya a dañar este cafecito que está buenísimo Marcia, hagamos un favor Comuníqueme con el subdirector operativo de la UAS ¿Y para qué va a hacer eso, coronel? Para que salgamos de dudas ¿Se lo acabo de decir yo? Bueno, para que lo confirme, no hay ningún problema ¿Cómo sigue? Mire, patrón, es que intento cortarse las venas con una puntilla Yo ya no sé qué hacer Ya le paró la hemorragia Vamos a esperar a ver cómo sigue Pero esta mujer la quiero respirando Hágame el favor y usted la cura lo mejor que pueda Está pendiente de ella Si no quiere comer, por las malas Por favor, coronel No hable con él Marcia, dígale que lo llamo más tarde Tengo algo urgente que atender Gracias Mire, coronel Yo sí trabajo para la UAS Pero lo entienda Yo a veces tengo que hacer trabajos por fuera Para completar el sueldito, ¿no? ¿Me entiende? Rubén Jaramillo Alex López Hermes Bustamante ¿Este por qué está señalado? Ese es nuestro hombre, mi coronel Entonces Tengo que recordarle que estamos a solo una llamada de la UAS Esta era la tienda de helados de Doña Graciela Mi helado favorito era el de fresa Acá veníamos a jugar fútbol con mis amigos Y acá En la tienda de Don Graciela ¿Y tu casa dónde está? Mi casa, acá está Ya Y si yo quisiera ir desde la tienda de Don Graciela Hasta tu casa, ¿por dónde tendría que ir? Dibújamelo Por acá Isis ¿Y llegaste? Bueno, vamos a seguir La única manera como lo vamos a poder ayudar es yendo hasta el pueblo ¿Usted va a ir? ¿Con los de la revista? ¿Puedo ir con usted? Coronel, yo no sé nada Yo solamente le estaba haciendo un trabajo de huellas a esa gente Pero, créame, por Dios, yo no sé nada ¿Cuánto le están pagando? Muy fácil Llamemos a la UAS Y digamosle que usted está utilizando los equipos de ellos en su tiempo libre ¡Marcia! Coronel Espere, por favor, no llame Miren, no me haga eso Yo, yo tengo familia Además, estoy a punto de pensionarme Yo, yo le digo lo que usted quiera Hago lo que usted me pida Pero, por favor, no me hague ese daño Hace lo que yo quiera Necesito que vayas a bodega de textilio nuevamente ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? No, no, se lo digo yo Me parece perfecto Me preocupa, me preocupa ¿Cómo va a reaccionar Isis? No, el asunto es convencerla de que esto que estamos haciendo es por su propia seguridad Pues por su propia seguridad, es que otra cosa podría pensar Va a pensar que nos estamos deshaciendo de ella, tú la conoces Irma Sí ¿Y quién es Irma? Es mi mamá Ay, llevamos tanto tiempo sin comer nada ¿Vamos a la cocina? ¿Ustedes quieren algo? No, gracias Vamos ¿Entonces sí la puedo acompañar? Es un viaje muy peligroso, Ingrid Yo sé Pero Isis, yo he hablado mucho con el niño Estoy segura de que la puedo ayudar ¿Y usted para qué quiere ir? Porque yo sé que de eso depende la vida de Moisés ¿Y cuándo se va? Mañana Yo me voy con usted Bueno, rapidito que el pedido es para mañana, ¿no? No, muy bonita las horas de llegar del señor ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que cuando iba a entrar pues estaba todo acordonado, ¿no? No podían ¿Qué pasó? Es que una amenaza de bomba ¿Y eso? No, no sé, algún bromista que le dio por llamar y era una falsa alarma ¿Pero hubo algún problema o qué? Ay, a ver, ¿qué más problema va a haber que no saber de quién son esas malditas huellas? Desembuche rápido, a ver, ¿de quién son? De suyas ¿Más y qué mías? Bueno, gracias por mi vida libre, ¿no? No, no, es que... Es que llamaron a... A Juan Manuel del Ministerio de Defensa Ajá Para hablar... Hablar el asunto este de las amenazas que te están haciendo Siéntate, ya hablamos Bueno, pero ¿qué descubrieron? ¿Qué es la CIA la que está detrás mío? ¿Para qué le pongas tanto misterio? No, no, no Digamos que la CIA no Más bien se trata de Mickey Mouse No, es que... Juan Manuel te quiere mandar a los Estados Unidos ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que ellos dicen que no pueden garantizar tu seguridad Y que es prudente que salgas del país por un tiempo ¿Me estás bromeando? Ah, claro, como aquí todo se arregla mandando a la gente a Estados Unidos No, 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 es que no se trata de eso Hay que entender que es una medida preventiva ¿Medida preventiva? ¿O medida de lavarse las manos? Claro, como aquí no le podemos ofrecer protección a los ciudadanos Entonces los mandamos a Estados Unidos No, no, cálmate No, 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 sí, sí, sí Y como no podemos ajusticiar a los criminales Entonces los extraditamos ¿Sabes qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a mandar a los niños a estudiar a Europa Y a los enfermos a hospitales a Nueva York Por Dios, Ortú, qué estupidez Acá están los archivos Están todos los equipos de comunicación Y aquí todo ese es el personal de apoyo Vengan, tranquilícese, déjame Aquí está la oficina de mi coronel Mi coronel Bienvenido Me alegra que esté bien ¿Qué pasó, Radar? Pues, mi coronel Por lo menos pudimos salvar el pellejo Pero Pero esa gente no se va a quedar así Porque si van a seguir averiguando Porque no quedaron muy convencidos Con lo de las huellas dactilares Y van a terminar descubriéndome A usted definitivamente Le tocó confiar en nosotros Y le aseguro Que nosotros lo vamos a proteger Nosotros estamos tras la pista De los nombres que usted nos dio Pero necesitamos más Porque queremos decodificar Lo que posiblemente pueden ser unas rutas Así que si usted ha visto O sabe algo más Dígalo Yo no sé, coronel Yo de usted no confiaría en nadie Pero si algo es cierto Es que los de allá No son sus amigos Así que va a tener que tomar el riesgo Con nosotros Hasta podríamos ser sus amigos Es que yo Yo lo único que sé Es que allá están entrando Unas canecas de acetona Y que salen Y no sé para dónde van Eso ya nos lo dijo Es que ellos entre los rollos de tela Bueno, a veces no Siempre camuflan fajos de dólares Pues porque yo no tengo nada que hacer en Estados Unidos Tengo cosas que hacer aquí En Bogotá No, sí Pero es que te vas a ir solamente por un tiempo Y vas a regresar cuando todo esto haya pasado ¿Y cuándo te parece que va a ser eso? ¿Ah? ¿Cuándo va a pasar todo? Porque llevamos 50 años esperando Y aquí no ha cambiado nada Bueno, sí Digamos que estos 50 años tienen picos No estoy diciendo que el conflicto se va a acabar Pero sí vamos a esperar a que la intensidad de esto baje un poco Ya te acostumbraste Aquí está nuestra realidad ¿Y cuándo podré volver? ¿Cuándo baje un poco el porcentaje de los muertos? La revista no puede garantizar tu seguridad en Colombia ¿Pero qué es lo que no entiendes? Además, hasta los mejores generales saben que en ciertas circunstancias Hay que retirarse del campo de batalla Retomar fuerzas y volver a la guerra Isis No tengo ningún interés en que nos dejes Y quiero que eso te quede claro Esto te lo digo yo Desde el respeto La admiración, el cariño que te tengo Vete por un tiempo Porque yo no quiero que te pase nada Y las cosas aquí se están complicando mucho La revista no puede garantizar mi seguridad ¿Eso qué quiere decir? Que o me voy para Estados Unidos O me voy de la revista Pero es que yo no puedo volver allá Porque ellos me van a descubrir Y ellos se van a dar cuenta que las huellas dactilares son mías Entonces, ¿qué piensas hacer? No sé, no sé Yo no tengo para dónde coger ¿Y si tuviera dónde ir, a dónde iría? Yo tengo unos hermanos que vienen a España Regreses a Bodega Y le garantizo que se va a España ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Cuándo me tendría que ir? Lo más pronto posible Pero, bueno, cuando digo Lo más pronto posible Digo que vas a tener un Un tiempo para Arreglar tus asuntos pendientes Lo puedo pensar Claro Bueno Lo pienso y te digo mañana Y si es Tú sabes que no hay nadie que te quiera más que yo Quiero que ahora que te vas Y estés pensando Reflexiones de verdad Y hagas caso una sola vez en la vida Y seas consciente De que cada minuto Que estés en Colombia Estás en peligro de muerte Y te pido Hazme caso una sola vez Una sola vez Yo no quiero que te pase nada Lo pienso y te digo Ey, Isis Isis ¿Cómo le va a hacer a que usted puede salir Esta noche? Bueno, ¿y qué quiere que averigüe? Libros de contabilidad Si los negocios son de telas Los proveedores son de telas Y si los negocios son de otra cosa Ahí está la respuesta ¿Y yo cómo sé qué libros son los que sirven Y cuáles son los que no? Usted sabe que cuántos libros se encuentra allá Bueno, y si yo llego a traer unos libros Que a usted no le sirven, ¿qué? ¿Qué pasa conmigo? No, ese no es su problema Si no consigue nada Igual se va para España Es que no es fácil Es que esa gente ya está muy prevenida Después de lo que pasó Todo en mi teléfono Para que me llame Por si llegue a necesitar algo allá adentro ¿Y para qué? La verdad no lo tengo claro Pero siempre es mejor tener a alguien A quien poder llamar ¿No le parece? Ahí viene don Gonzalo Gracias Buenas noches, señores Buenas noches Les presento al señor Gonzalo Rodríguez Gacha Mucho gusto ¿Cómo están, señores? Entonces nos vemos mañana Con permiso Nos vemos Vamos, Pepe Hola, Polita Vamos En estas hojas, señores Ustedes van a encontrar Las propuestas que les tenemos Para invertir en desarrollo social A nombre de las campañas De cada uno de ustedes Por favor, échenle un vistazo Qué gran regalo, Gonzalo Pero aquí estamos Entre gente grande Y todos sabemos Que cuando las cosas Llegan del cielo Cuestan un rosario de oraciones Hablemos claro ¿Por qué tanta generosidad Con nosotros Y no con los otros? Y aquí están los tiquetes Salimos a las doce Me vine para acá de una vez Porque mi casa queda muy lejos Esa dormida va a estar difícil No puede dormir Porque yo tengo aquí Unas pastillas buenísimas Que lo funden a uno No se funden Es por eso ¿Quién es? El señor Arturo Dígale que suba Tenemos que esconder las maletas Es un amigo que no puede saber Que nos va a poner de aire Bueno Buenas, ¿qué tal? Buenas noches 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 Aló Aló Con Hermes Venga Es que Es que no puedo entrar Esa puerta que yo sé Ya cambiaron las chapas Y mejor dicho Ahí no entra nadie ¿Rompa esa puerta? No Yo ¿Cómo voy a romper Esa puerta, hermano? Mira Es la única oportunidad Que usted tiene Si usted no nos trae pruebas Nosotros no lo podemos proteger Pero Pero es que ¿Cómo voy a romper esa puerta, hombre? Vea, mano Tarde o temprano Se van a dar cuenta De que usted lo hizo La primera vez Así que Usted necesita nuestra protección Rompa esa puerta Y yo le aseguro a usted Que en 48 horas Usted está fuera del país Bueno, listo Hablamos luego Hasta luego Ella sí, Ingrid ¿Sí? Sí Lo que pasa es que La familia que tiene al niño Se va del país Entonces ella vino a preguntarme Que si puedo adelantar El trámite Con bienestar familiar Para que al niño También le den permiso Para salir del país Claro Pero es difícil No, no Eso le estaba diciendo Imposible ¿Y tú? ¿Te mandaron a cuidarme Como Rodríguez? No, no, no Simplemente estoy aquí Porque quería saber ¿Cómo estás? Bueno, quería saber ¿Qué has pensado Con lo de tu salida del país? Eh ¿No puedo esperar Hasta mañana? Claro, claro Mi intención no es Presionarte Tú sabes que lo hago Porque me preocupo Por ti siempre Decidí que me voy a ir ¿Sí? Sí Tengo que arreglar Unas cosas personales Tú me vas a hacer Mucha falta Pero también estoy contento Porque esta es la decisión Más sensata Más prudente Más segura Y cualquier cosa Que necesites Me llamas Eso es todo Eh, Arturo Gracias por preocuparte Por mí Gracias Cualquier cosa que necesites Me llamas, ¿no? Ya Lo quiero Hasta luego Hasta luego Que se voy bien Gracias, lo mismo Nada más No, nada más Perdón No, nada más No, nada más No, nada más Tú sabes ¿Se alcanzó a confirmar esto? No como quisiera, doctor. Este es exactamente el tipo de información que necesitamos. Pero si vamos a meternos con el fútbol, es como meternos con el alma de este país. Necesito que me consiga más pruebas. Sí, señor, tiene toda la razón. Esto de los cheques sí nos sirve, pero todavía no es suficiente. Necesito más. Si vamos a presentar pruebas, no pueden ser incompletas. Porque en este... Si me llaman por acá, o es el presidente o es mi mujer. ¡Aló! Por andar metiéndose en lo que no le importa, se quedó sin mujer y sin hijos, ministro. ¿Pasó algo, doctor? Doctor, ¿qué pasó? ¿En qué le puedo colaborar? Llame a la recepción, que me tengan listo el carro. ¿Pero qué pasó? ¡Que llame ya, hombre! ¡El carro! ¡El carro! ¡Mancar! 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 Es mi mejor amigo, no nos hubiera dejado ir. Es un poquito sobreprotector. ¿Y cuando se dé cuenta de que viajamos? Para este momento ya estaremos ocupadas en cosas mucho más importantes. ¿Y la revista? Me iban a echar, porque no me pienso ir para Estados Unidos. Así que mi vida no va a cambiar mucho. Cambio para la de Moisés. ¿Vamos? ¡Adiós! ¡No! ¡De jaar! No eres muchacho de Naurada, ¿no? ¡Nancy! 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 Muchachos, hay alguien aquí adentro, ustedes dos, busquen arriba, ustedes dos, por donde entramos, vigilen bien, busquen bien, ustedes, vayan a buscar allá abajo de la mesa, en ese rincón, rápido. Cabeatiba, ¿se acordará de mí si la persona que dañó la puerta no está todavía aquí adentro? La única entrada es ese, yo tengo la llave, vayanles a buscar a ellos. Vamos a voltear estos patas para arriba hasta que encontremos a la rata. ¡Rata! Aló. Hola. Doctor Lara, él salió para allá. Sí, no, no ha llegado. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Disculpa, pero... No sé si les gustó. Ah, bueno. ¿Dónde está? Hola, papi. ¿Dónde está? Hola, papi. Hola, amor. ¿Dónde está? Busquen bien, muchachos. Busquen bien por debajo. Busquen bien. Arriba, busquen bien. Quietos todos. Manos arriba, empezamos a bolivar plomo. ¿Cómo que manos arriba? A ver, ¿qué es lo que pasa? Vaya, tranquilos. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. ¿Estábamos en cine? ¿Por qué? No, pues... ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Pasó algo? No, no, nada. Tranquilos. ¿Estás esperando a alguien? Ah, sí, sí, sí. ¿Ministro? Nancy. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Pensé que me iba a dejar solo en esta, que no me iba a dar una mano. Es que... Es que el ministro de defensa nos había invitado a una... A comer a la casa de él y, pues, no, no queríamos. Yo me quería venir ya para la casa. Entonces, el coronel se inventó un... No, hizo un operativo para rescatarnos de allá. Muchas gracias, coronel. Un traguito, ¿cierto? No, 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 no. Más bien me lo debe. Lo que pasa es que yo también quiero llegar temprano a mi casa. Y ya que somos libres, ¿será que me permite un minuto, señor ministro? Con permiso. Yo voy a subir a los niños. Con permiso, coronel. Despídense, niños. Yo, coronel. Yo, papá. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí necesito un whisky, hermano. A ver, capitán, es que es usted, ¿no? De verdad, ¿cómo hago para que usted me entienda que es que yo soy el administrador de esta bodega? ¿Y si es el administrador? ¿Por qué estaba sonando la alarma? Ay, hermano, pues, precisamente porque estaba sonando la alarma es que estamos nosotros acá. A ver, esta bodega está protegida por un sistema de seguridad comunitario. Por eso nos llamaron. ¿Y entonces por qué sonó la alarma? Hermano, porque nos estaban robando. A ver, métale cacumen, ¿sí? Usted tiene la jetica como muy grande, ¿no? Eso le digo yo a usted, pilas, que usted no sabe con quién se está metiendo. Cállese, patrón. ¿No ve que se nos metieron a la bodega y esta gente no está haciendo nada? ¿Qué fue lo que le robaron? Hermano, no sé. ¿Entonces por qué está diciendo que nos le metieron a la bodega? A ver, ¿quiere que le muestre por qué? ¿Le puedo mostrar? Venga, le muestro. A ver, venga, le muestro. Si no nos hubieran robado, entonces, a ver. A ver, ¿por qué está esta puerta forcejeada? ¿Usted qué hacía ahí? ¿Usted qué hacía ahí, hermano? Neto. Ya alcancé a ver la cara del diablo, coronel. Rodrigo, esto no se puede manejar así. Ay, en este país. Nancy y los niños tienen que ser conscientes del esquema de seguridad, ¿entendido? Ay, pero esta noche no, Jaime. Esta noche no, yo solamente quiero verlos y verlos y verlos. Yo no quiero hablarles de peligro ni de nada por hoy. Rodrigo, yo lo entiendo perfectamente, pero si usted y yo no hacemos algo al respecto, van a tener que irse del país. Rodrigo, usted sabe perfectamente que pase lo que pase puede contar conmigo. Gracias. Bueno, capitán, ¿y ahora qué va a hacer con este? Ese me lo llevo detenido. Venga, capitán, y antes de que se lo lleve, ¿por qué no será que usted me permite un minutico de su tiempo y hablamos una cosita de usted y yo? ¿Y ahora qué pasa? Lléveselo para la patrulla ahora hoy. Venga, venga, pero no se lo lleve todavía. Es que, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que yo conozco al tipo, ¿sí? Él es empleado de aquí, de la empresa, y él se encarga del montacargas. ¿Y? Pues que también es familiar de los dueños y el muchacho tiene un problema de drogadicción. Y yo no creo que él haya estado robando, ¿sí? Además, él siempre que se enloquece nos hace esto, se mete acá a la empresa y... Pero entonces, ¿por qué rompió la chapa de esa puerta? Capitán, ahí sí. Pues, no sé, vaya a saber usted los efectos de esa droga, ¿cierto? Yo lo único que le puedo asegurar es que él no lleva nada de valor ahí porque nosotros no guardamos nada de valor allá. Pero entonces, ¿el qué podría estar buscando ahí en esa bodega? Pues, capitán, no sé, pero... Pues, yo le quería proponer que ya que el muchacho es conocido, ¿por qué no me permite usted que yo vea que llevaba él en el bolso y cuadramos usted y yo? No lo entiendo. A ver, capitán, lo que pasa es que... Yo creo que la familia de este muchacho estaría dispuesta a dar mucho dinero con tal de ahorrarse los trámites de una fianza o de un abogado y, pues, con ese dinero podríamos ir miti, miti, usted y yo. ¿Sabe cuál es el problema? Con el tipo en la patrulla yo ya no puedo hacer nada. Pues, capitán, yo entiendo, pero... ¿y si usted habla ahí con los de la patrulla para que lo vuelvan a bajar? Mire que podemos arreglar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esos tipos son, como le dijera yo, sapos. ¿No entiende? Sí, pues, yo le entiendo, capitán, pero, vea, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Y si usted pronto me facilita que yo vea lo que el muchacho lleva en el bolso... Es más, mire, se la voy a poner fácil. Si usted quiere, llévese al muchacho, pero déjeme ver qué lleva en el bolso, ¿sí? ¿Usted ya lo requisó, Pérez? Sí, mi capitán. ¿Y qué? ¿Demuestra el bolso a ver qué tiene ahí? ¿Y algo de aquí es de la bodega? No. ¿Y entonces? Eh, es que yo estaba cogiendo esta plata. Esto fue lo que sacó Galileo de esa oficina. ¿Esto qué es? Es un libro de contabilidad. Ajá. ¿Y qué ha pasado con nuestro Galileo? A él lo tengo en la octava estación que es, comandante es amigo. Pero yo sí le digo una cosa a mi coronel. Ese tipo tiene la lápida en el cuello. Esto es un libro contable. Esto no sirve para nada. No, pero mi coronel, acá al final hay algo. Mire. ¿Qué es esto? Es que eso es lo raro, porque todo el libro habla de telas y esto aquí es donde cambia. Ajá. Chemical supply. Esta cantidad de pagos en dólares. ¿A quién pesos? ¿A quién dólares? No se necesita ser bilingüe para saber que esto es de químicos. Dice nuestro Galileo que este es el mismo nombre que viene en las canecas que ellos mueven y que mandan en camiones. ¿Será que esta es la máscara de una importadora de químicos? Pues sea lo que sea, mi coronel, en esa fábrica está pasando algo más que venta de telas. Ajá. Muchas gracias. Gracias. ¿Y mi nieta? Venilda, yo traje a Julián porque usted me lo pidió. La idea es tratar de lograr la protección para todos ustedes. Pero la verdad es que este no es un sitio para una niña. Usted ya sabe que Ana Belén está viva, ¿no? Sí, él ya sabe. Fue una de las mejores noticias que le pude dar a pesar de las circunstancias. No, yo lo digo porque esa niña no puede andar de un sitio para otro como si fuera una huérfana. Ahora estoy yo y sabemos que la mamá está viva, ¿no? Venilda, yo le traje a Julián porque usted me dijo que si se lo traía, usted declaraba. Ahí lo tiene. Julián, voy a estar afuera por si me necesita. Gracias, doctora. Gracias. ¿Usted sabe que Ana Belén está escondida por allá en el llano, no? Ana Belén no está escondida. La tienen a la fuerza. ¿Usted cree eso? Sé que no la conoce. Pero a mí la verdad no me interesa lo que usted piense, Julián. ¿Sabe por qué pedí que lo trajeran? Porque usted y yo tenemos que hacer algo o si no nos van a matar a todos, incluida Paloma. Doctor Malderrama, bienvenido. Qué puntualidad. Es que con una jefe de relaciones públicas tan linda como tú, yo creo que cualquiera, tras noche y madruga, princesa. Muchas gracias. ¿Cómo les acabo de ir anoche? Bueno, con la propuesta de tu jefe, yo creo que ninguno durmió. Ese hombre va a cambiar el destino de este país. Seguro que sí, es que es un misionario. Siga por aquí, por favor. Gracias. ¿No dice que usted quiere tanto a Ana Belén? Claro que sí. Pero no entiendo lo que usted quiere, señora. Salvarla y que nos salvemos nosotros, eso es lo que quiero. ¿Y cómo pretende que lo hagamos sin decirle a la policía o a la gente que nos está ayudando? Ay, la gente que nos está ayudando. ¿Cuál gente? Julián, ¿usted cree que si la policía pudiera hacer algo, nosotros estaríamos como estamos? ¿Usted sabe qué es lo que ellos quieren que yo diga? Ellos quieren que yo diga todo lo que sé sobre el señor Rodríguez Gaya. Y cuando yo lo diga, ¿qué va a pasar? A mí me meten a la cárcel y a ustedes, mire, no sea tan bobo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues lloro mucho porque estoy aquí encerrada, pero usted sí. ¿Yo? ¿O acaso usted no es el papá de la niña? ¿O es mentira? ¿Y qué puedo hacer yo que no haya hecho ya? Una cosa, ir a hablar con el señor Rodríguez Gaya. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.